Y ahí hay esperanza, yo tengo esperanza, soy el coyote que puede atrapar al correcaminos, sin duda. Ahora, de llegar, ¿qué haría Germán Martínez? ¿Cómo se imaginaría un gobierno Germán Martínez? Lo primero, de las primeras decretos que firmaría, sería revivir el aeropuerto de Texcólo. 18 años, 18 años no lo hicieron tres presidentes. Y los neoliberales inventaron las asociaciones público-privadas.